Yo pensé que podría quedarme sin ti, no puedo Es difícil, amor, más difícil de lo que me hice He dejado mi puerta entreabierta, detrás de tu sinaliza No te apartes de mí, por mí Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no saben nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí o no me han sabido hacer feliz Pensé que ese aire docente me enseñase un Y las cosas bonitas tan simples que siempre me mereces Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí o no me han sabido hacer feliz Por todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí o no me han sabido hacer feliz No te apartes de mí o no me han sabido hacer feliz ¡Gracias!